Hola Producer, bienvenidos a un miércoles de nuevo video. Estos son los 5 virus zoonóticos que acabaron con gran parte de la población humana. A través del tiempo, el ser humano ha luchado con innumerables patógenos como bacterias, hongos, parásitos y virus. De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, el 61% son zoonóticos. Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. Y por lo tanto, tienen una relación directa con las actividades de salud pública veterinaria, según la Organización Panamericana de la Salud. Los 3 primeros virus de seguro ya los habrás visto, pero los 2 últimos te dejarán con ganas de suscribirte a nuestro canal y compartir con todos tus amigos. Rabia La rabia es una enfermedad zoonótica viral de tipo aguda e infecciosa. Es causada por un rafdonoviridae que ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad cercana al 100%. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? La rabia es un virus de distribución prácticamente universal que afecta tanto animales domésticos como salvajes. En países menos industrializados, la exposición a animales domésticos, perros y gatos, constituyen la mayor fuente de la rabia humana. A diferencia de países como Estados Unidos y en algunas partes como Colombia, en donde los animales salvajes, incluyendo murciélagos, constituyen el reservorio de rabia más importante. En México, la rabia humana y canina representan un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud maneja datos que corroboran que en algunas regiones aún es un gran problema de salud pública, como en algunos países de Asia y África, en las que causan más de 55.000 muertes al año, de las cuales la mayoría de las víctimas son personas menores de 15 años de edad. Asustado, Poter, ni un poco. Influenza virus A, subtipo H5N6. Para más información de la cantidad de personas muertas por culpa de este virus, al terminar este video puedes dar clic aquí. En febrero del 2020, coincidiendo con el nuevo brote de coronavirus SARS-CoV-2 en China, informó que el virus H5N6 causó la muerte en una granja de 1.840 aves de un total de 2.497, siendo el resto de ellas sacrificadas. En marzo, se informó de un nuevo brote de H5N6 de las Filipinas. Para más información, visitar el otro video. COVID-19, el también conocido como enfermedad por coronavirus o incorrectamente como neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019, habiendo llegado a más de 100 territorios. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Situación al 6 de mayo del 2020. Se reportaron 35.681 casos adicionales. Todavía es incierto hasta la fecha el agente etiológico de este virus. Según información científica publicada el 24 de enero del 2020, este artículo dice que parece tener un origen sobonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, un murciélago, a un humano. Sin embargo, la secuenciación genética sigue en estudio. Pandemia de gripe A. H1N1, de 2009 al 2010. La gripe H1N1 es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa. También es conocida como la gripe porcina porque por lo general es un virus gripal de tipo A que contraen los cerdos. Los dos primeros casos confirmados tuvieron lugar en Estados Unidos en niños que no habían tenido ningún contacto con cerdos, pero el brote comenzó en México. El virus se extendió los primeros meses por pacientes que habían estado en estos dos países, aunque más tarde se produjeron contagios indirectos en personas que no habían viajado. Los síntomas son similares a los de una gripe normal, con la diferencia que pueden producir una neumonía grave que mata al paciente. El 11 de junio del 2009, la OMS clasificó el H1N1 como pandemia en curso y hasta el 10 de agosto del 2010 no se anunció su finalización. Entre estas fechas, según el Centro para la Enfermedad y Control y Prevención del Departamento de Salud de Estados Unidos, se produjeron 60.8 millones de casos y 12.469 muertes. Hoy es un gran día para morir. Por último, el Jantavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el Jantavirus es una enfermedad zoonótica emergente transmitida por roedores, incluidos ratones y ratas. Se caracteriza por presentar síntomas de fiebre, mialgia y afecciones gastrointestinales, seguidas de un inicio repentino de dificultad respiratoria e hipotensión. El nombre Jantavirus proviene de Río Jantán, al norte de las ciudades coreanas de Pajú. Al menos 13 países en las Américas tienen áreas endémicas. Cada año hay aproximadamente 300 casos reportados en las Américas. Desde 1993, cuando el virus fue reconocido inicialmente y hasta 2016, se han registrado más de 6.300 casos en países de la región donde la enfermedad está bajo vigilancia. Las infecciones por Jantavirus pueden ser fatales. Las tasas de mortalidad pueden alcanzar hasta el 60%. No hay tratamiento disponible. El diagnóstico temprano puede reducir las tasas de mortalidad a la mitad. Se puede prevenir reduciendo el contacto de las personas con roedores y sus excretas, en combinación con prácticas higiénicas del medio, que impidan a los roedores colonizar la vivienda y los sitios de recreo y trabajo. Amigo producer, ¿cuál virus te impactó más? Déjanos sus comentarios. No olvides compartir nuestros videos. Mirar la lista de reproducción que está aquí arriba. Suscribirse y activar la campana para más notificaciones. Recuerda que subimos nuevos videos todos los miércoles. See you soon, producer.